Bueno, esta es la prueba de que aquí en Madrid nos apuntamos a un bombardeo, a lo que sea Menester. Casi 200.000 personas abrotaron la Gran Vía el sábado por la noche para celebrar el centenario de esta arteria vital, clave en nuestra ciudad. Una gigantesca alfombra de color azul de 1.400 metros cubrió el asfalto de la emblemática y centenaria calle. Y los madrileños pudieron bailar y cantar en tres escenarios distintos situados en la red de San Isidro, de San Luis, en la plaza de España y en la plaza de Callao. Y quisimos de alguna manera emular el AIDRA de Black Apes. ¿Os acordáis cuando pusimos ese vídeo maravilloso en Chicago? De obra a un FN. Sí, 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 que llenaron toda la vida de Michigan 22 también personal. Bueno, pues siguiendo la tradición sumamos una cosita más. Ayer el caso es que miles de personas también disfrutaron de un buen cocido solidario. 20.000 raciones de cocido madrileño que todos los años prepara el ejército y cuyos beneficios son para aldeas infantiles.